Julio, ¿qué necesito para hacer un buen almácigo? ¿Qué materiales requiero? ¿Qué otros aspectos importantes para tener un almácigo necesito? En esta clase te voy a explicar detallado para que tú puedas hacer en casa con materiales reciclables, para que tú puedas hacer para tu emprendimiento una producción masiva, ahorrándote costos con materiales disponibles en casa y materiales accesibles y económicos. Esté atento y empezamos. El ABC de la hiroponía te dije semilla, almácigo y soluciones adoptivas. Hoy vamos a ver esa parte B, almácigo. Si no has visto la clase del ABC de la hiroponía te dejo acá arriba, dale click y antes de ver esto, infórmate del ABC de la hiroponía. Es un dato muy importante para que tu producción sea todo un éxito. Así es que empezamos. En Valle Verde tenemos como política el reciclaje. Como ves, materiales reciclables que tenemos en casa que ya lo íbamos a desechar, pero acá reciclamos y sacamos el máximo beneficio. Como puedes ver, este es un almácigo en una bandeja que te entregan en un delivery los alimentos o en un supermercado. Pequeño, pero te sirve. Esa es la idea, contribuir a nuestro medio ambiente, contribuir al reciclaje. Este material que vamos a ver fue una galonera. Como pueden ver, cortamos en dos y ya tenemos dos bandejas. Tenemos que hacerle unos agujeros para que sirva de filtro y el agua no se estanque. Y ahora empezamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener nuestro sustrato. ¿Qué sustrato usamos? Este. Arena gruesa, lavada con abundante agua y desinfectada con hipoclorito de sodio. En algunos países le dicen lavanda, acá en Perú le dicen lejía. Tienes que lavar esta arena, por lo peculiar, son de canteras, de río, y tienes que lavarla con abundante agua. Lamentablemente, esto es un material muy, muy sucio, muy infectado. Entonces tenemos que lavar siete veces como promedio para que se salga toda esa suciedad. La octava vez desinfectamos y lo dejamos remojando con hipoclorito de sodio de la noche a la mañana. Al día siguiente le damos una enjuagada más y ya tenemos un material limpio y de fácil acceso y económico. Y puedes usarlo todas las veces, de larga vida. Y así es que empezamos a hacer nuestro almacigo y que es lo que vamos a colocar es llenar nuestra bandeja. Llenamos nuestra bandeja de la arena gruesa. ¿Y por qué te recomiendo esto? Porque estas las encuentras en ferreterías, la encuentras por ahí, estás haciendo tu casa y también tienes este material. Y úsalo. Bien sencillo, bien práctico y bien económico. Ahora me preguntan, Juli, ¿puedo usar otro tipo de almacigo o puedo usar otro tipo de sustrato? Claro que sí, en cuestión de almacigo también puedes hacer esto con estas bandejas. Nosotros hacemos así una producción mixta con estas bandejas recicladas y con estas que son conos para, bandejas para producción de almacigos. ¿Qué materiales, aparte de arena, puedo usar, Julio? Puedes usar en este caso gravilla, perlita, vermiculita, cascarilla de arroz, acerrín, entre otros muchos materiales. Pero yo te recomiendo esto porque es bien barato y es bastante práctico. Entonces, continuamos. Una vez que ya lo tengas lleno el contenedor, vamos a nivelar, vamos a nivelar y vamos a hacer unos surcos. Te recomiendo que uses una cucharilla de plástico, algo de plástico. Procura no usar metal en este procedimiento. Listo. Ya tenemos nuestra bandeja lista para sembrar. Y otra vez vamos a tocar el ABC de la hidroponía. Vamos a ver la semilla. Necesitamos una buena semilla. Si no has visto el ABC, una vez más te dejo esta información porque de esto depende de todo tu cultivo sea un éxito. El A, la semilla, la B, el almacigo, las C, soluciones nutritivas. Acá tenemos las semillas. En este caso es un sobre. Aproximado que viene 100.000 semillas. En esta bandeja vamos a colocar 250 semillas. Ojo, pero si tú estás haciendo una producción de 100 plantas, 200 plantas, 500 plantas, no te recomiendo que uses así un sobre que te viene más de 100.000 semillas. ¿Por qué? Porque esto en algún momento va a expirar y tu producción cuando es poco te va a quedar bastante. Y lo que vas a hacer es gastar dinero. La idea es que optimices todos tus recursos y ahorres en la medida que puedas. Te recomiendo que uses o compres semillas por un gramo. En este caso en un gramo de lechuga te vienen más de 500 semillas. Inclusive a veces llega a pasar las 800. Y es donde te vas a ahorrar un montón de dinero. Bueno, listo, una vez que ya tengas tu bandeja lista te recomiendo usar una cucharilla de esta parte de aquí vamos a hacer unos surcos. Ahí la cámara se está acercando y es ligero lo que estás haciendo. Ligeramente se hace unos surcos. Y listo. Ahora pasamos a sembrar nuestras 250 semillas. Acá, como ven, hay 250 semillas. y estábamos así como me ven cuidadosamente hay que echarle todos los surcos. Es bastante práctico y sencillo. Como ven, no toma mucho tiempo. Y esto pueden hacerlo tanto para casa o para tu producción de emprendimiento. Bastante práctico y sencillo. En el ABC de la hidroponía, la semilla es el inicio. Entonces, tiene que ser de la mejor. Procura que el proveedor, si tiene la semilla un certificado de calidad que te la muestre. O que el proveedor que te va a vender sea de confianza. Con eso estás garantizando tu producción. Y el almácigo, el almácigo, mis amigos, mis amigas, el almácigo es el bebé de tu producción. El almácigo, asegurando un buen almácigo, esto quiere decir que con una buena semilla, un buen sustrato, una buena alimentación en el almácigo, aseguras el 50% que tu producción en adelante va a ser un éxito. Este dato importante como analogía, el almácigo es el bebé de tu producción. Por ende, al bebé lo tratamos con mucho cariño, con mucho amor. Y es así, tener un buen almácigo te va a crecer buenas plantines y por ende también van a llegar a ser buenas plantas. Es como un bebé, tener un buen bebé, bien alimentado, bien nutrido, va a salir un niño sano, y saludable. Dato muy importante que no debes dejar pasar. Dato muy importante, el ABC de la hidroponía. Bastante práctico y sencillo hacer un almácigo. Ya estamos casi terminando, después de esto vamos a empezar a cubrir todas esas semillas que están en el almácigo. Cuando compres tu semilla asegúrate el certificado, asegúrate que no esté expirada. Eso es muy importante. Semilla expirada ya no germina. Ahí te cuento una parte de mis inicios. Cuando empecé con el emprendimiento y el hidroponía, me fui a unas tiendas agropecuarias, nos vendieron semillas que nunca germinaban, que había pasado que habían sido semillas germinadas. Por eso es muy importante que te fiques el envase, que no esté pasado, que no esté vencido y que tu proveedor sea de garantía para que no te pase lo mismo. Me pasé mucho tiempo en tratar de conseguir una buena semilla. Al inicio le insistía mucho a eso, no me había percatado que estos me habían dado semillas pasadas. Es parte de la experiencia pero te lo comparto para que no la pases. Y otro dato importante es que si estás emprendiendo, no hagas tus semillas. No hagas porque ese proceso de hacer semillas te va a demorar mucho tiempo, de seis meses a un año dependiendo de qué plantas. En ese lapso puedes cosechar entre cinco a seis meses. Y ahora pasamos a este proceso de cubrirlas. Simplemente vas a cubrir ligeramente. Ahí como ven estamos cubriendo ligeramente. No requiere hacer agujeros grandes. Así ligeramente como están viendo en este momento. como se pudieron percatar es un proceso bastante fácil y limpio. Ojo que el almacenado tienes que tratarlo como un bebé y todo el tiempo tiene que estar bien nutrido. Tienes que cuidarle que le entre plagas cualquier tipo de plagas sea insectos hongos bacterias. y ya vamos y ya vamos ya va quedando listo este almacenado. Como ven a mis costados tenemos tenemos la zona de almacenado y la producción de almacenados en Valle Verde y como política les comentaba que tenemos hacer el uso de reciclaje materiales de reciclaje. sirve bastante claro que sí porque estos iban a ser desechados y ya saben cómo es la contaminación del plástico. Estamos a unos pasos ya de culminar pero es muy práctico y sencillo. Y listo mis amigos mis amigas ya tenemos listo nuestro almacenado. Ya tenemos listo nuestro almacenado. lo que vamos a ahora pasar es hacerle su primer riego. Su primer riego. Basado en toda esta información te comparto y te compartimos basado a la experiencia a los resultados que tenemos. Tiene muchas ventajas hacer así en bandejas reciclables porque uno ya no compras una bandeja germinadora lo otro contribuimos al desarrollo de al desarrollo de la humanidad contribuimos al medio ambiente en el tema del reciclaje. y ahora vamos a proceder a hacer el primer riego. En este caso tenemos un pulverizador con agua el agua te recomiendo que sea potable no uses agua de riego no uses agua de canal de río no agua potable lo que consumes en casa. eso es muy importantísimo y si no tienes un pulverizador puedes fabricarte uno manualmente puedes usar una botella de alguna gaseosa o de alguna cola hacerle unos tres agujeros en la tapa llenas el agua y estás te estás sirviendo de regadera listo ya tenemos acá y vamos a proceder así de simple esto dense cuenta que este primer riego que le van a hacer al almacivo tiene que quedar bastante húmedo bastante húmedo una vez que el agua ya humedezca la raíz ya empieza la germinación ya empieza la vida de este vegetal bastante práctico y sencillo hacer un almacivo y esto lo puedes hacer así en casa o para tu producción masiva y listo listo ya tenemos nuestro almacivo con el primer riego tiene que ser con abundante agua y va a quedar así y ahora tienes que regarle todos los días en la mañana antes que le caiga el sol si en tu clima ves que está haciendo mucho calor eres de una zona muy tropical y cuando hiciste el primer riego y viste que a las 2 o 3 o 4 de la tarde necesita uno más porque se está secando el material le aplicas uno después de que se oculte el sol después de que empieza a bajar la sensación térmica ese es un tip bastante clave si es que está haciendo mucho calor o hay una sensación térmica muy alta acá te voy a enseñar unos almacivos ya con 10 días promedio 10 días promedio como ven esas hojitas que ven ahí son las dos primeras hojas llamadas cotiledones hojas falsas también se le conoce en este proceso de los 10 a 12 días ya le empezamos a echar las soluciones nutritivas ahora así no te pierdas en una próxima edición las soluciones nutritivas también vamos a ver cómo vamos a hacer los trasplantes déjame acá tus comentarios de qué cosas más te gustaría aprender de este maravilloso mundo de la hidroponía hay muchísimas cosas que aprender va a haber un capítulo también de cómo prevenimos y qué usamos qué controles biológicos usamos en la hidroponía para que todo nuestro cultivo sea tan productivo que nos genere mucha ventabilidad quieres conocer más de la hidroponía dale suscríbete aquí a nuestro canal dale like a este video y te voy a compartir más información y esas pepitas de oro que necesitas saber de la hidroponía hasta una nueva edición tu servidor Julio Mendoza por favor de la hidroponía oscríbete nos salió y y nos salió